El tema que elegí para mi tesis fue cómo afecta la participación de los padres de familia en la motivación y el trabajo escolar de los alumnos en una escuela primaria de quinto grado. ¿Protesta usted ejercer su profesión con entusiasmo y honradez y velar siempre por el prestigio de la Universidad Pedagógica Nacional? Sí, protesto. Si así lo hiciera, que la nación se lo premie y si no, se lo demande. ¡Gracias!